hola 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 que tal bienvenidos yo soy apolo como estáis como les va les recuerdo que esto que van a ver a continuación fue una reacción que hice en mi canal de twitch ya que mi canal de youtube detecta el copyright y me apaga el directo lo cual no pasa en twitch por eso les digo que te voy a dejar mi link de twitch en la descripción sé que muchos no conocéis lo que es twitch algunos si conocéis lo que es twitch twitch es una plataforma donde la gente transmite en vivo y twitch tú puedes hacer reacciones que twitch no te va a cerrar el directo no te lo va a pagar no vas a dejar de estar transmitiendo porque twitch al momento de que se quede tu directo en la plataforma te va a silenciar esos pedazos que da igual porque si tú pones a grabar lo puedo subir a youtube entonces esto que van a ver a continuación es una reacción a la computadora es que mi computadora está diciendo hostia ya no estoy para esto de los directos programadas y que se lo vieron a molina que no pisa más el bar donde está la gran muñeca que no trilla el boulevard esta noche es de recuerdos este brindis por pierrón volverás un mario benítez tiene buena voz tiene muy buena voz qué dirá la nueva ola empapada de champán estas noches de recuerdos este brindis por la unión que es muy 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 buena voz quiero jugar barajas me voy como se han ido tanto que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión descubro que él dejó de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz muy muy buena voz como se han ido tantos carnaval le regaló su manto su estampa se vuelve canción se han ido soplando candidejas esta noche no tengo ni quejas sin embargo es que yo la soy yo no se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar no me olvido más de ñato imitando a dogomar que esta noche de recuerdos que este brindis por pierrón quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador que estoy viendo a vos Benítez en la página del ring y que hablar de un picho lópez recostado en un casín que esta noche de recuerdos este brindis escuchado no lo vieron a molina que no pisa más el bar me voy se voy me vivo yendo esta noche me hizo vista el tiempo en la copa me dieron changui bien bien y tú co tal como va a ser Wolf pásame el nombre y no me pases el link porque no lo vas a dejar enviado la suerte me ayuda nadie golpea a San Juan oigan al payaso que canta cuantas penas en su garganta con su copa de licor solo que esta noche no tengo ni tumba sin embargo es que canta soy yo buena voz tiene de la noche fiel compañero de su mejillo lágrima brilla le ha tocado pasarse la vida a zonas con su corazón la 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 me largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar la 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 por si fuera poco ja de golero la 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 toda una vida tapando ujes la 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 que es en una de esas salís bueno la 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 se tiran al suelte cobran la 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 y te cobran un penal ¿qué? oigan al parazo que canta la 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 no pate Al Pierro Callejero Estuvo bastante buena, este tipo, Canario Luna, tiene una voz, pero que increíble, primera vez que la escucho con la otra, que buena voz, me alegra viéndote en directo, que bueno Chavo, que te pasaras un rato por aquí, 8 de 10, estuvo buena la voz, es que tiene una voz increíble, a ver